Justamente ayer en el estado de Oaxaca, al noroeste de Crucecita, se registró esta tarde un sismo magnitud 4.4. Hasta el momento no hay reporte de afectaciones, tampoco de personas heridas. Ante este tipo de eventos, recuerde que hay que seguir los protocolos de protección civil. Este sismo fue a la 1 de la tarde con 47 minutos exactamente. Gracias.